¡Hola a todos! Me llamo Judit Peña y soy la Coordinadora de Inglés en la FAD. Inglés es una asignatura curricular y obligatoria en ambas carreras, y en la Coordinación de Inglés nos encargamos de la gestión y planeación de todo lo relacionado con la parte académica de los cursos ordinarios, extraordinarios e intersemestrales. Para alumnos de Artes Visuales, los niveles de inglés corresponden al semestre que se está cursando, es decir, que al ingresar al primer semestre, el estudiante será colocado en el nivel 1 de inglés. En el caso de Diseño y Comunicación Visual, cada estudiante debe presentar el examen de colocación, ya que de esa manera se determinará en qué nivel va a iniciar a cursar la materia. Si el nivel de colocación es del 1 al 4, cada estudiante puede inscribirse desde el primer semestre, pero deberá esperar hasta llegar al quinto semestre para poder cursar los niveles 5 al 8. Es muy importante que nos sigan en la página oficial del Colegio de Inglés, www.facebook.com-ingles-fad, para que estén siempre al tanto de los avisos, de los anuncios y fechas importantes que van a ayudarles a tener siempre la información a mano. Igualmente, les pedimos entrar siempre en la página de servicios escolares y estar muy pendientes de su correo electrónico institucional. Van a ser los medios oficiales que les brindarán todo lo que deben saber sobre esta nueva etapa en su vida como estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño. Habitualmente, el cubículo donde me pueden encontrar se encuentra ubicado en el primer piso de la biblioteca y a través de medios digitales también pueden contactarse conmigo en el correo ingles.fad.unam.mx y a través del Facebook que les comenté, www.facebook.com-ingles-fad. Bienvenidos a la comunidad de la FAD. La coordinación de Inglés y sus futuros profesores estamos muy emocionados por recibirles y estaremos en contacto con ustedes para que este semestre sea una enriquecedora experiencia. Gracias por ver el video.